Buenas tardes a todas y a todos, las gracias por venir hoy acá y reunirnos. Lo hacemos en este 17 de octubre, como lo hacemos en todas las fechas significativas en la historia del peronismo frente al monumento a Eva Perón, donde siempre nos convocamos para recordar un nacimiento, conmemorar un fallecimiento, y en este caso el 17 de octubre también es un nacimiento, que es el nacimiento de la historia de lo que es el movimiento peronista, a través de esa fiesta histórica que inicia Juan Domingo Perón y el pueblo argentino, ese 17 de octubre de 1945, cuando se escucha esa voz que, como lo dice Calabria Ortiz, el subsuelo de la patria sublevada, que se acerca a la Plaza de Mayo para pedir por el coronel encarcelado que los factores de poder querían desplazarlo, y ahí cuando se recupera la figura del líder, el conductor, y hace un movimiento histórico en nuestro país y en la historia mundial también de la política. Y este 17 de octubre, hoy en este 2011, creo que también es conveniente evocarlo desde una fecha próxima, como es la del domingo 23 de octubre, que muestra la potencia y la vitalidad del movimiento peronista, de nuevo en la conducción de los destinos del país, en un gobierno que lo digo de forma personal y creo que represento también a toda la mayoría, recupere y lleva adelante las mejores banderas del peronismo, la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Y ese es también el compromiso de todos los militantes, de todos los simpatizantes, de todos los adherentes del peronismo, del justicialismo, también en este domingo colaborar para un triunfo del Frente para la Victoria, que es ahora, dentro de la dinámica electoral, son los nombres que va asumiendo el movimiento peronista a lo largo de la historia. Así que creo que ese nacimiento del 17 de octubre siempre hay que rememorarlo y fortalecerlo en cada una de las instancias que siempre corresponde, no solamente la del día evocativo como hoy el 17 de octubre, sino también en esas jornadas que son las electorales, donde el peronismo siempre ha mostrado su fortaleza, siempre han sido jornadas democráticas, porque en esto no tenemos que olvidarlo, el peronismo siempre ha sido un partido democrático que ha llegado al poder a través de las elecciones, a través del voto libre de todos los ciudadanos, y eso es lo que también en este 2011 el Partido Justicialista está queriendo llegar. Así que, con este mensaje, éramos uno a lo que queríamos dirigirnos, él irá a hacer una lectura de unos textos recordando parte de ese proceso histórico de lo que fue el 17 de octubre de 1945. A ver, él iba a dar lectura después a una muy linda poesía evocativa de Raúl Calabrín Ortiz, un hombre fuerte del pensamiento nacional del peronismo, como para desde el Partido Justicialista San Carlinos, adherirnos a nuestra fecha y convocarnos a trabajar siempre en pos de la victoria. Gracias.